hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del tren sim world 2 y vamos a ver si podemos elegir una ruta fuera de sí parece que sí pero el problema está en que no quiero perjudicar mis grabaciones del metro porque el anterior jugué el metro de londres y ahora quisiera probar el tren rápido de alemania sin perjudicar mi grabación anterior es cuando esté lo de grabar que no machaque la grabación anterior bueno vamos a ver qué tal welcome to train sim world to an immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic roots and trains from around the world bueno este es bueno este es el bueno este es el tutorial del tren que fue el mismo que me hicieron para el subway el metro pero ya yo lo veo solo que ahora me lo ponen en el tren y vamos a hacerlo para que lo vea y se mira este es es one of many interactive to be discovered but not all of them will be as easy to find us this one con el shift corremos permiso permiso el próximo tren hacia a va a llegar en unos momentos mola se hace el ice de alemania a ver el ascensor funciona no funcionará pero yo no lo puedo hacer bueno vamos a subirnos y se parece una que yo vi en el metro y mira viene parece que caminan como poseídos ok dice entre en el coche de cabecera posee para sentarse y levantarse cualquier asiento que esté disponible la質a o sea este can ponle la experiencia en cualquier momento en revisar el objetivo previo y presentan los objetivos a lo anterior vean esto ahora vean esto es para bregar para la pausa vale perfecto aquí está el mapa Esta será el mapa esta será el mapa puede ser r r Vale, nos sentamos ¿Ve? Falla un poquito ahí mi tarjeta gráfica Bueno, diferencialmente lo decimos Esa es la velocidad máxima permitida Este es el diseño de dirección Una cinta indicará la dirección, la reversa y las direcciones neutrales Este es el diseño de poder Un número indicará en qué posición el control de poder Ok Estos son indicadores de freno Ellos mostran el estado de los varios sistemas de freno Deberían manejar independiente de ellos Continuamos En la izquierda de la izquierda Hay los diseños de la velocidad y la velocidad de freno Estos son indicadores de lo que está llegando Y una distancia de descuento A cuándo llegará a efecto Algunos de estos diseños pueden ser escondidos Con el menú de settings Para una experiencia más desafiadora Recuerda que este es por tiempo Y lo importante es cumplir nuestros tiempos también Pero este es el tutorial Así que vamos a iniciar Dice A para el regulador Ahí dice el poder 29% Y voy a tope A Ah no, tope no Tope es 10 Uff Tope es Tope es Claro Porque este es Vamos sobre Tope es El line de aquí Se va a la frontera con Holanda y Belgium Y se forma parte de la red internacional de servicios que operan en Europa Este es el tren Es un tren de 3rd generación intercity express construido por Siemens en Alemania para operaciones internacionales Es formada de 8 vehículos y tiene una velocidad de 320 km por hora Ups Bastante rápido Bueno, en teoría Tenemos luz verde Para ir a 70 Vamos a 41, 42 Este es el tutorial Como dije Ah, una parte del tutorial Porque son dos Partes del tutorial Y luego el de Estados Unidos Otros videos internos y externos Están disponibles para explorar Estas pueden ser accesibles Desde el menú de cámara Estas son las cámaras Qué mola, eh Uff Vale, vamos a 73 Ok, esta es la velocidad, ok 76 You've only explored a small area here So let's take a look at what else there is to enjoy Welcome to West Germany Prepare yourself for a high-speed ride On the world's first international railway line Linking Köln with Holland and Belgium Experience the thrill of driving the highly modern ICE 3M electric high-speed train Up to 250 km per hour Or take in the sights of the border region While riding the versatile BR442 TALENT2 Articulated multiple unit International Express Or Tranquil commuter service Use at the pace Along the way Don't forget to Place route maps Apply safety signage Place hazard cones And restock first aid points Welcome to the Köln Aachen High Speed Line Bueno, está bastante bien, me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Esta es la primera parte del tutorial Creo que viene una segunda Al menos hubo una segunda en la del metro Que también la hice Que me conseguí del metro Y empecé a rodar con él Aquí puedes ver el metro El... Ajá, introducción al BR442 TALENT Ok, este es este tren Luego yo estoy en una tienda Donde tienes más trenes Ah, mira Este ya no es El depot Aquí te vas a llevar A través de la operación De una unidad BR442 TALENT2 Múltiplo electric Múltiplo electric Durante esta breve introducción Vamos a llevar A través de la preparación de tren Críticas de conducción Y operaciones de conducción Críticas de conducción Cuando estás listo Climb en la barra Para empezar Bueno, como se ve No es... Este no es el ICE Pero también es De los trenes de Alemania Y los trenes de Alemania Pues son muchos ¿No me deja subir por aquí? Ah, aquí Uh, ¿cómo subo? Madre de Dios Aquí está Conectada la batería ¿Verdad? Y ahora Conectada 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 Ah, durante 5 segundos Hay que mantenerlo A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Conectado 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 Vale, aquí Le damos Para ir adelante Ahora activa El pantograph Para que se eleve El pantograph El pantograph Para que se eleve Ah, el del techo Claro Este es el del techo ¿No? Este Estos son las luces Estos son las luces Freno de mano, que no sé cómo se pone Ok, estamos listos para irnos Estamos listos para irnos Espera, espera, me bajaron bien Uh, qué chulo Eh, ya tenemos gente Vale, venga, vámonos Uh, pues estamos rodando, señores Coloquemos remolador, frenos desconectados Hay que pararnos allí en 180 metros, esto se lo dice en metro, claro, porque estamos en Alemania Vale, vamos a ver si nos paramos ahí bien Eh, mola mucho, este es el tutorial Oh, ah, frena Oh, ah, frena Es que lo cheito, frena, este bicho, no frena ¿Cómo hace? Take a quick glance of the platform to ensure all is safe before unlocking the doors Las puertas Abelita las puertas ¿Dónde están las puertas? Abelita las puertas ¿Dónde están las puertas? No, izquierda no, derecha Vale, están subiendo la gente Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Venga sí ¿Sube? Vale Que suena así como si tuviese hasta aire acondicionado y todo Eh, está muy bueno De verdad que me gusta mucho Está entrando la gente Arriba a la izquierda lo podéis ver Tal como en el metro Vale, estamos listos Cerramos las puertas Y Gente, nos vamos 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 conectado vale, cuesta arrancar, no sé el porqué pero me ha costado, vale, vamos aquí están las 12.36.30, vamos a ver si estamos a esa hora velocidad de 100, creo que leí, escuché que iba a las 230 máximo y pasa de Colonia a Alemania a Bélgica y Holanda bueno, debemos ir más despacio porque dice que el límite lo podéis ver en el circulito de la derecha rojo está en amarillo, el semáforo hay que pasar con cuidado el circulito rojo dice 35, hemos pasado mucho más pero bueno, vamos, vamos a darle máxima potencia porque aumenta y está a coger los 120 km por hora estos trenes son eléctricos una pasada de verdad bueno, estamos a 800 metros creo que no vamos a llegar a la hora, de hecho la pasamos la hora 12 y 30 tenemos que llegar el poder lo bajamos a cero vamos a frenar bueno, nos hemos pasado señores nos hemos pasado así que no hemos aprobado no hemos aprobado, no sé si me lo pueden repetir si me lo repiten, intentaré pasarlo y os contaré el primer intento ha sido fallido más que todo porque es muy rápido este tren es muy rápido la diferencia de este con el metro es que el metro frena como que muy rápido vale, tú vas frenando e inmediatamente coges freno en cambio este debe ser por el peso y por la velocidad vale, voy a hacer el tutorial yo no tenéis que verlo vosotros así que cuando lo pase os digo, este es el primer intento que hago el segundo, vamos vale, he pasado esta parte donde tenía que parar y abrir y cerrar la puerta y ahora vamos a la estación donde tuve el problema el problema está en que a este bicho le cuesta parar ya lo digo esto hay que parar mucho antes mucho antes así que bueno, vamos a intentar ver qué emoción nos da esta vez no frena en el momento o sea, hay que frenar mucho antes tengo que tener eso en cuenta vamos con mucha velocidad porque hay que estar allá antes de las 12, 36 con 30 tenemos dos minutos para hacer un kilómetro 300 vamos a concretar un poco las vistas un kilómetro así que deberíamos de estar bajando un poco de velocidad 700 metros voy a dejarlo en cero como veis, en cero él va manteniendo su velocidad de 114, 113 baja un poco no, 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 no nos va a bajar nos va a bajar porque nos va a pasar lo mismo de antes estoy frenando con 10 de freno a ver a este bicho me cuesta aparcarlo voy a frenarme aquí bueno, se ha parado aquí no hemos llegado 15 metros, venga 10, 6 y listo ya yo creo que aquí podemos aparcar porque aquí se puede sentar la gente ¿no? esta es la puerta izquierda no habilite puertas esta es la izquierda vamos a ver si se abribe perfecto vale esta es la segunda parte del tutorial vamos a ver si, en teoría aquí creo que terminé el metro arranqué y terminó, no sé si aquí es igual y luego en otro video vamos a hacer la primera ruta, pero este es el tutorial ese tutorial no lo vamos a hacer en americano porque es igual pero habrá que hacerlo cargar viajero está terminando, así que dentro de poco cerramos puertas espera hasta las 12.37 vale vamos a ir quitando el freno mola muchísimo ya listo bueno, había terminado hemos pasado perfecto pues en el próximo gameplay vamos a estar por fuera de Alemania que vamos a tratar de hacer una de las rutas no sé si es como decía ahí que yo entendí que nos lleva hasta Alemania y creo que Bélgica Holanda y Bélgica perdón y también continuaremos con el metro y con el de Estados Unidos así que nos vemos en el próximo gameplay hasta la próxima gracias por estar ahí gracias por tu tiempo y hasta la próxima chao besitos ha 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 Gracias.